Música 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 Bueno, aquí estamos ya en el circuito Azcari en La Araña Como decía, estamos ya aquí en el circuito Azcari, esta pista privada Donde hemos llegado en el C300 Un auto que no es precisamente deportivo, sin embargo, nos permitía tener bastante desempeño de alta velocidad Sir, ¿está bien para ti si te cambiaste la posición con el joven en frente de ti? ¿Estás el segundo? No ahora, pero si estás empezando a conducir, porque no tiene mucha experiencia en la carrera Ok ¿Está bien para ti ser el segundo? Sí, ¿me voy a mover? Sí, entonces él va a ser el tercero y él va a ser el segundo Ok Perfecto Perfecto Perfecto, gracias sir Gracias Bueno, aquí siguiendo las instrucciones, ahí tenemos C63S, este sí es el modelo de más alto desempeño Así que vamos a tener un poco de interrupción aquí entre las instrucciones de los pilotos aquí del grupo Mercedes AMG Y un poco lo que les vamos contando, pero bueno, así que estamos en este auto que sí, como decía, la máxima expresión del alto desempeño de Mercedes Benz Este auto con motor V8 de 4 litros, 510 caballos de fuerza y realmente un auto espectacular Mercedes Benz ha logrado mantener las líneas de diseño de los modelos más grandes del S-Class, del E-Class y ahora trasladándolo al C-Class Realmente no es que simplemente hicieron una versión más pequeña de este modelo, sino que realmente ajustaron todas las proporciones Y luce muy, muy, muy bien en cuanto al tamaño, a lo que decía, las proporciones, las ruedas muy tiradas hacia el frente y hacia atrás Bueno, aquí vamos Una caravana, tenemos una Mercedes Benz GTS allá al frente y nos va a estar guiando Y después tres, un C-63 S-AMG y nos han pedido que pasemos al vehículo que va delante de nosotros Porque aparentemente no se siente tan confiado y prefiere ser el último Ok, change the position, exactly, ok, excellent Bueno, y la primera vuelta con las instrucciones del piloto del grupo Mercedes Benz GTS Y MG Some cones on the racetrack, the blue cones, you will see now a mirror right and left hand side, indicates you a heart breaking corner Como han podido ver, una pista muy, muy técnica Muchos cambios de elevación, muchas curvas ciegas Curvas con alto, algo de peralte incluso Y zonas de frenado muy precisas y cortas Como aquí apenas 50 metros para poder frenar y seguir con la siguiente curva Ahí pasamos en esta primera etapa, digamos del circuito Con rectas en las cuales alcanzamos 160 kilómetros por hora Estos autos son de, con especificaciones europeas Así está el velocímetro está en kilómetros Así que alrededor de unas 100 millas Y luego una frenada extrema para llegar prácticamente a 25, 30 kilómetros por hora Y tomar la siguiente curva 200 kilómetros por hora Y tomar, digamos, la fuerza bruta de todo este carro El problema de estar en estas caravanas es que si tenemos un piloto No tan experimentado, no es que yo lo sea el más Pero el que va atrás mío Va mucho más lento Y por eso es que tenemos que reducir la velocidad Para hacer el grupo más compacto Que hay otro grupo de otros tres autos Más el autoguía Y lo que se quiere evitar es tener tráfico aquí en esta pista Impresionante La precisión del volante Como con el más mínimo movimiento el auto obedece precisamente donde uno lo quiere llevar ¿Verdad? Así que vamos a ver Vamos a ver ¡Verdad! 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 Bueno, otra vez reduciendo la velocidad para permitir que el auto que nos sigue compacte el grupo hay a unos 200 o 300 metros de diferencia aquí. Esta era en realidad la recta donde más alcanzamos velocidad la vez pasada, más de 200 km por hora y en esta ocasión no lo pudimos lograr. Bueno, ahí nos están dando la bandera a cuadros. Nosotros estamos terminando estas que fueron 4 o 5 vueltas aquí en el circuito Ascari. Y ahora vamos a lo que llaman el Cool Down Dab, la vuelta en la que vamos un poco a menos velocidad para permitir que el sistema de frenos y las llantas regresen a su temperatura normal o por lo menos pierdan un poco del calor al cual lo sometimos con tanta curva a gran velocidad, a más de 100 km por hora, algunas un poco más rápido. Bueno, las llantas también tienen que volver a una temperatura adecuada para el turno del siguiente conductor. La última vez que estuvimos aquí en el circuito Ascari fue con el Lamborghini Huracán. Un auto de mucho más alto desempeño, mucho más propiamente deportivo, pero este en realidad el Mercedes Benz, o más propiamente el Mercedes AMG C63 S, no le pide mucho realmente. Es un auto deportivo, además se te tiene capacidad para cuatro asientos. En el viaje de Málaga acá, yo estuve sentado en la parte de atrás durante la mayoría del viaje compartiéndolo con George Notaran, motoman. Y a pesar de que no es, digamos, un espacio muy muy grande, sí es suficientemente cómodo para un viaje que hicimos durante aproximadamente una hora y media, no hay ningún problema de ir sentado atrás de este auto. Me regreso aquí a Pitlane en el circuito Ascari manejando el Mercedes AMG C63 S. Este modelo es 2017, va a estar a la venta en Estados Unidos en el primer trimestre del año próximo. Y en esa fecha es cuando van a anunciar más detalles en cuanto al precio y algunas especificaciones del cálculo de millas por galón y todos estos otros temas. Terminamos la prueba aquí, seguimos en otras actividades aquí con Mercedes Benz en el circuito Ascari. Gracias.